Iniciamos nuestro habitual recorrido informativo contándoles que la Fundación Cabeza de Familia, junto con el SENA, viene trabajando en un proyecto enfocado a la creación de objetos artesanales basados en la pintura. Esta propuesta es una forma de ingresos económicos con los cuales las familias de las participantes se ven beneficiadas. Estamos manejando el tejido guayú en bolsos, estamos trabajando también el arte guatemalteco que es cuadros, estamos trabajando también lo que son las tejas decoradas, ahorita el SENA nos está colaborando con pintura en tela y próximamente vamos a abrir una capacitación de dulces también con el SENA. Tenemos muñequería también, entonces son cursos que están muy prácticos para las personas, las señoras que de pronto aquí en el Socorro necesiten como una fuente de ingreso en su hogar. Para finalizar con el recorrido, un pequeño empresario en Florida Blanca manifiesta tener la solución para la problemática de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco de Bucaramanga. Hemos desarrollado proyectos de manejo de plástico, entonces una materia prima es el plástico combinado, nosotros desarrollamos una tecnología de plásticos mixtos, hemos desarrollado tecnología para fabricar el abono, eso no es sino montar equipos, necesito un espacio e infraestructura adecuada que nos den licencias para trabajar allá. Yo le presenté la propuesta a ellos, pero nadie ha admirado, no ha admirado que cuando habla una persona pequeña, humilde, no se tiene en cuenta y se menosprecia la solución que le va a dar aquí a Bucaramanga y no solamente a Bucaramanga sino a sus 16 municipios que son beneficiarios. Bueno, vamos a mirar cuando cae algún combustible al agua, el retirarlo es muy difícil, las empresas que hacen esto con solo hecho, un producto hecho a base de hojas, palos, ramos, un absorbente, NAO, de nombre NAO. ¿Cómo trabaja? Podemos mirar, movimiento de las olas, el solo movimiento, esto es en tiempo real, su grabación y retiramos la mancha.